y vos andas haciendo así un tiempo en el o para la actitud de la base y yo no sé con este este todo está mejor bien flexible bien y vamos vamos de la mano vamos a agarrar a ver como de acá viste ahí ahí ves de ahí yo creo que me agarro bien ahí va y va y va y va bien y y y y y y y i i i i i i i i i Piedra grande, uno de cada lado. 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 Piedra grande, uno de cada lado.